La atleta peruana Gladys Tejera será la próxima invitada del Valor de la Verdad este sábado 10 de agosto. Así lo anunció Beto Ortiz a través de sus redes sociales, tras haber tenido una destacada participación en los Juegos Panamericanos 2019, logrando la medalla de oro en la carrera de maratón femenina. El conductor Beto Ortiz, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un corto video del avance de su programa, anunciando que una peruana de oro la acompañará este sábado en la tina. Al inicio del video aparece una secuencia de imágenes de la participación de Gladys Tejera en los Juegos Panamericanos 2019, dando a entender que la siguiente invitada que pasaría por la prueba del polígrafo sería la destacada maratonista. Luego apareció muy sonriente Gladys Tejera, asegurando que este sábado estará con Beto Ortiz en el controvertido programa. Yo soy Gladys Tejera, este sábado estaré en El Valor de la Verdad, dijo Gladys Tejera en el video promocional que habría sido grabado desde junín. ¡Buenas Gladys! ¡Lo máximo! Cabe señalar que la atleta peruana fue la primera mujer en obtener una presea de oro en esta importante competencia que reunió a los mejores deportistas del continente. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.